En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, buenos días. Qué bendición que hoy es domingo, tu día santo. El día maravilloso en que nos congregamos los católicos para disfrutar de tu presencia. Hoy es domingo. Hoy estamos dichosos y felices de disfrutar de este día fantástico en el que podemos recibirte sacramentalmente, escuchar tu palabra. Hoy en el contexto de la cuaresma, de una manera mucho más austera, poca música, pocos cantos, sin instrumentos y sin flores, sin imágenes. Hoy, con un sentido de silencio profundo en nuestras almas, con la mirada puesta en el sagrario, con el color morado que nos hace pensar en penitencia, conversión, revisión de nuestra propia vida, reflexión. Señor, gracias por los domingos, que son tan maravillosos. Hoy recordamos, Señor, el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos, de todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y te pedimos que les concedas la salud, la vida, la tranquilidad, la paz, da pan al que tiene hambre, al que no tiene para comer, vivienda al que no tiene para dormir, tranquilidad y confianza en su corazón a aquellos que necesitan más de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te sable, María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Un feliz día lleno de muchas bendiciones para todos. Amén. 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 Amén.